Muchas gracias por la invitación al Instituto. Siempre para mí es un honor dirigirme a ustedes, a cualquier persona, profesional, estudiante de Derecho que sigue forzándose, capacitándose. Es un gusto para mí, es un enorme placer. Y sobre todo, pues, un domingo, un domingo común, que estén entusiasmados en seguir mejorando sus capacidades o alimentar el capital humano que todo abogado debe de buscar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar rápidamente la ponencia. No le voy a querer aburrir. Para ello voy a compartir unas diapositivas para hacerlo más ligero la exposición. Bien. Si ustedes tienen algún inconveniente en el audio o no se me escucha o se me entrecorta, me hacen saber, por favor. Bien. El tema que vamos a tratar es la organización y gestión de despacho judicial, redacción de documentos administrativos en el Poder Judicial. Bien. Cargo mío. Vayamos, en principio, al primer punto. La organización y gestión del despacho judicial. En realidad, ¿por qué hablamos de gestión de despacho? ¿Por qué hablamos de organización? El Poder Judicial es un ente del Estado, ¿no? Un país golpeado por malas decisiones, malas direcciones, golpeado por una corrupción en el Poder Judicial. A veces tenemos épocas doradas, se podría decir, pero también aparecen las épocas negras, ¿no? Como en el caso de los cuellos blancos. Apareció y hace que la desconfianza en el sistema de administración de justicia se incremente, ¿no? Entonces, no solamente es ese factor, existen otros aspectos que es propio también de la misma organización, ¿no? Imputables a la organización del Poder Judicial. La demora en las investigaciones, bueno, en el caso todavía de algunos casos que están vigentes con el antiguo modelo procesal penal. La demora en los plazos procesales, que eso siempre ha existido, en los procesos civiles, penales. Los retrasos injustificados, principalmente en los procesos civiles y penales, ¿no? Los procesos civiles y penales que están, que es más agobiente y representa una carga enorme en el sistema de administración de justicia. Tenemos un, en la Corte de Lima, casi 26 juzgados civiles, 40, más de 40 juzgados penales, pero aún así la carga es abismal, ¿no es cierto? Un edificio en el centro, en el parque universitario, varias instalaciones del Poder Judicial, Palacio de Justicia, edificio Barreto, entre otros, ¿no? Pero, aún así, existen retrasos injustificados. La falta de cumplimiento de las sentencias judiciales es un, es una sensación que genera a los justiciables, si es un caso civil, que nunca les ha llegado la justicia, no se les reconoce a su derecho, hemos visto casos incluso, donde el Poder Judicial reconocía pensiones a jubilados cuando éste ya habían fallecido, ¿no? Era un tema dramático. Y hoy también, en el caso de los procesos penales, una sensación de impunidad, ¿no? Entonces, eso que genera una desconfianza en el sistema de administración judicial. Este es un diagnóstico, entonces, ¿no? Este es un diagnóstico actual de la situación que atraviesa nuestro Poder Judicial. Entonces, desde hace muchos años se habla de reforma, de la reforma del sistema de justicia. Justicia, ¿no? Pero ese término está mal usado. Reforma. Reforma quiere decir, pues, que en algún momento estuvo formado. Entonces, y hay que transformar, hay que modificar. Pero en realidad el Poder Judicial nunca ha tomado la conciencia de su función, ¿no? Esa raíz reciente, la modernización del Estado, de los criterios de gestión del Estado, de los profesionales, incluso no proveniente del derecho, no es propio de los abogados. Hablar de gestión, sino más bien de los administradores o de los ingenieros industriales, ¿no? Entonces, esto también era un problema que no solamente acarreaba el Poder Judicial, sino a toda la institución pública en general. Entonces, hay un problema de falta de gestión, se decía, ¿no? Y viene allí el término de la reforma, la necesidad de reforma. Sin embargo, nosotros hemos sido testigos también de la nefasta utilización, o mala utilización política, ¿no? De la reforma. O empezó una reforma en los años 90 en el gobierno de Fujimori. Comisiones, la famosa comisión de Lepiani también, ¿no? Que quiso reformar el Poder Judicial, pero sin embargo, no tuvo una visión del fin que debe cumplir el sistema de administración de justicia, sino más bien buscando en intereses o de repente también en el poder, ¿no? La concentración del poder. Pero, aún así, se mantuvo la idea de reforma del Poder Judicial. Sin embargo, como vemos, ya el Poder Judicial ha actuado bajo la inercia, ya bajo decisiones políticas de modernizar el sistema, los procesos, la gestión incorporando el término incluso gestión por proceso o gestión por resultado, ¿no? En nuestro quehacer judicial o quehacer diario de los jueces y fiscales también. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Nosotros, si continuamos haciendo el diagnóstico de la situación, debemos ver, en principio, todos estos problemas que hemos mencionado antes, queremos cambiar, ¿no? Queremos cambiar la corrupción, queremos que... o desterrar, en todo caso, ¿no? Desterrar la corrupción del aparato jurisdiccional, del aparato de la función pública. Queremos desterrar la lentitud, la incapacidad, entre otros factores. Entonces, pero para ello, no podemos construir nada si no tenemos un capital. Necesitamos los recursos y cuando hablamos de recursos, nos enfrentamos también principalmente al recurso, al recurso económico, más allá de los recursos humanos que están relacionados uno al otro, pero es principalmente los recursos que nos va a brindar el Estado. Ahora, el presupuesto del Poder Judicial representa tan solo un 1.5, aproximadamente, ¿no? 1.5, aproximadamente, del presupuesto general de la República para este año 2022. Se vierte, entonces, ¿qué es hacer un poder del Estado? Se encuentra muy por debajo de otras prioridades. Y, efectivamente, hemos tenido prioridades a raíz de la pandemia. Hoy lo estamos viviendo, todavía estamos haciendo, como, por ejemplo, esta sesión de carácter virtual, principalmente influenciado por el tema de la pandemia. Lo mismo ocurre con las prioridades que ha tenido el Congreso. La discusión para la definición del presupuesto. Se ha tomado otras prioridades. Por ejemplo, ¿qué prioridades teníamos para el 22, para este año 2022, a nivel estatal? Salud, principalmente. Los compromisos de las vacunas, ¿no? Había sido impulsado también ya por el anterior presidente, por Zagasti. Los compromisos que se habían asumido respecto a programas sociales, ¿no? Entonces, y hoy, obviamente, el gobierno entrante, su prioridad ha sido los programas sociales, frente a otros aspectos también, y sacrificando aspectos del Poder Judicial. Se le han negado partidas o programas presupuestales basados, priorizando estos problemas que tenemos que enfrentar todavía, ¿no? Impulso, hay programas presupuestales respecto al impulso del empleo. Bueno, no vamos a discutir si son buenos o malos, son absurdos o no. Lo hecho es que, lo concreto, es que nos enfrentamos allí a pocos recursos. Pero esto no es nada nuevo, ¿no? En los años 2021, 2020, 2019, siempre ha sido así. Es un constante problema de los recursos en el Poder Judicial. Desde muchos años, el Poder Judicial se ha enfrentado a problemas de naturaleza planilla. Generalmente, ¿no? Los trabajadores, jueces, representan la mayor carga, pero, numerativamente, es un problema para el trabajador judicial, por lo menos. Los trabajadores judiciales son, pues, uno de los menos pagados a nivel nacional. Entonces, el presupuesto del Poder Judicial es uno de los más bajos del sector público. A pesar que aumenta la población, aumenta la carga procesal, aumentan los jueces, aumentan los empleados, y así mayor necesidad de recursos logísticos y infraestructura. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar? Entonces, tenemos que enfrentar nosotros, cuál es la meta que tenemos que tener como sistema de administración de justicia, es lograr el incremento del presupuesto, y por otro lado, la eficiencia del gasto, ¿no? Tenemos que lograr una implementación rápida de las acciones estratégicas del plan estratégico constitucional. ¿Qué es el plan estratégico constitucional? Es la meta que tiene el Poder Judicial. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Existen varios instrumentos presupuestales, como programas presupuestales, expediente judicial electrónico, la instalación de la oralidad en los juzgados de civiles, juzgados de familia, la implementación total del Código Procesal Penal, que se ha impulsado el año pasado. Entonces, todo el país está vigente, el nuevo Código Procesal Penal. Tenemos ya un solo código que nos gobierna, sin embargo, también existe la carga de los casos en materia de liquidación. ¿Qué es lo que se ha impulsado por el Código Procesal Penal? Si tenemos varias metas, varias necesidades, también tenemos que priorizar los recursos. Entonces, de esa forma, nace el concepto de gestión institucional, principalmente. Pero luego también está el concepto de gestión ya del despacho. Primero desde un enfoque global de toda la institución y luego ya del problema del propio juez, en su propio desenvolvimiento. Ahora, si queremos ver con qué recursos humanos contamos para atender el requerimiento social de justicia, podemos también obtener números. Tenemos 231 salas superiores, 564 juzgados especializados a nivel nacional, 155 juzgados mixtos, 626 juzgados de paletrado, 4 salas penales nacionales, 11 juzgados penales nacionales, 8 salas supremas, lo que hacen un total de 2.584 dependencias judiciales. ¿Cuántos jueces hay en nuestro país? 3.293 jueces a nivel nacional. ¿Cómo están comprendidos? Jueces, 2.323 jueces superiores, especializados, y de paletrados en todas las cortes superiores. Entonces, todos ellos están en las tres jerarquías, paletrados, jueces especializados, superiores. En todas las cortes, en total, tenemos 3.223 jueces. Son las plazas de los jueces. ¿Cuántos juzgados y salas deberían de existir? Bueno, también hay órganos jurisdiccionales colegiados, también hay que tener en cuenta ello, ¿ok? Entonces, hay juzgados que son colegiados. En mi caso, yo, por ejemplo, soy juez de primera instancia, pero conformo un juzgado colegiado. Luego tenemos los 15 jueces de la Oficina Nacional de Control de la Magistratura, en las Cortes y la Cuarta Suprema, 51 jueces supremos, particulares y provisionales, tres miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, de esta cantidad de jueces, los asignados por los institutos judiciales del IMEI, son 928, que representan un 28% del total de jueces de las Cortes Superiores, que atienden a su vez al 32.57% de la población nacional, de la orden a 10.628 millones de habitantes, ¿no? Entonces, podemos destacar que en el Perú tiene un promedio de 8.73 jueces por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, cada 100.000 habitantes, por lo menos hay entre 8 a 9 jueces, 100.000 habitantes. Pero el problema, en realidad, no es que cuanto más población debería de ver más jueces, ¿no? No en todos los países, no en todas las latitudes se presenta esta realidad. Sino más bien en la cultura de litigio que tiene nuestro país. Nuestro país litigioso, en principio los jugados civiles están repletos de personas que no saben resolver sus conflictos en sí mismos. Los juzgados de panetrados están repletos de procesos de alimentos incluso con actas de conciliación aceptados por ambas partes, ¿no? Entonces, hay un enfoque de cultura de incumplimiento de deberes, ¿no? De la palabra que se asume. Van a los jugados, perdón, a los centros de conciliación, fijan una pensión y el sujeto se olvidó del asunto, ¿no? No quiere cumplir. Él dio dos o tres primeras veces, luego se deshizo del problema. Tenemos casos en los jugados civiles, la mayoría de los jugados civiles de desalojos, ¿no? Es decir, una persona voluntariamente alquila un inmueble y luego no se le da gana de bajar, no le da la gana de salir, pese a no tener los recursos o sencillamente, bueno, cuestiones que no no se puede explicar, pero forma parte de nuestra cultura. Así que el problema no es, pues, que tiene que haber proporcionalidad entre el número de jueces y el número de habitantes, sino más bien tendría que haber un sistema de reducción, la reducción de esa carga por ejemplo. Y tenemos varios problemas, ¿no? Por ejemplo, principalmente los casos de alimentos representan una enorme carga procesal de los jugadores de paletrados, ustedes van a los despachos y los jugadores de paletrados van a encontrar aborotados, aborotados de estos expedientes, todos de alimentos, todos de alimentos, en diversas etapas, en ejecución, en demandas, en diversas etapas. Entonces, y luego vemos, pues, que la cantidad hace que los procesos no tengan prioridad uno de otro, porque todos son iguales, ¿no? si consideramos que los alimentos son prioritarios, pero un despacho de paletrado va a encontrar, pues, miles pedientes de alimentos. Entonces, los mil casos que tiene a su cargo son prioritarios también, ¿no? Uno o el otro. ¿Cuál va a ser más prioritario? No sé. Ninguno. Pero va, lo único que va a resultar es una justicia lenta. ¿No? Lenta. Provocaba también, ojo, que no es un tema de decir, bueno, la culpa no lo tienen los jueces, ¿no? Ese es otro problema, ese es otro tema, pero sí conviene mucho notar la calidad de ciudadanos que somos, ¿no? La calidad de personas que nos involucramos siempre en los procesos. La delincuencia actualmente se ha incrementado en nuestro país y eso es el morbo noticioso de todas las mañanas de los medios de comunicación. Vivimos en una sociedad de cultura también de la cultura al miedo, de la cultura de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y también los medios de comunicación nos venden y nos hacen percibir que vivimos en una sociedad alarmante y obviamente ese aspecto también provoca que haya una desconfianza en el sistema de administración de justicia porque todos dicen, oye, pero tantos delincuentes que hacen los jueces y hay comentarios de los mismos periodistas reporteros y el fiscal y el fiscal lo soltó el juez también lo soltaron a los delincuentes pero muchas veces pues no se entra al fondo del asunto sin embargo ese es el mensaje que se transmite a la población y ese mensaje transmitido a la población es lo que ha llevado incluso a tener una congresista que decía chapatuchoro y luego fue congresista ¿no? entonces miren cómo esa desesperación esa ese desprecio a la institucionalidad del poder judicial a la propia desconfianza hace que los ciudadanos piensen en regresar si se quiere decir de esa forma a su naturaleza buscar que las mismas personas hagan justicia por sus propias manos cuento mejor entonces si queremos revertir esta percepción de la ciudadanía queremos que que la ciudadanía empiece a confiar en el poder judicial no podemos hablar de reforma porque en ningún momento el poder judicial en nuestra historia ha tenido una percepción positiva ¿no? desde lo que describe diversos autores libros la literatura desde la época republicana entre otros vemos que siempre ha habido una desconfianza en el poder judicial entonces no hemos tenido un sistema donde hay jueces que sean respetados ¿no? entonces esto hoy genera esta suerte entonces si queremos cambiar tenemos que tener en cuenta que lo único que tenemos a nuestra disposición son tres cosas los pocos recursos que tenemos el desempeño de jueces también de fiscales y además de los auxiliares jurisdiccionales o de los trabajadores judiciales recursos humanos entonces ha habido y existe preocupación cierto del poder judicial de los órganos de gobierno del poder judicial para mejorar esto existen documentos sobre que hablan sobre gestión de despacho pero nadie nos dice pues como debemos de hacer nuestro trabajo es más en la academia de la magistratura todos los años imparte dentro de las mallas curriculares cursos de gestión de despacho pero entre en la misma academia de la magistratura en el mismo curso imparten tres, cuatro o cinco docentes en el mismo curso con distintos sílabos ¿no? entonces uno conversa con un colega que está llevando el mismo curso por ejemplo estoy haciendo el curso de ascenso y justo al día le preguntaba oye tienes algún pasamento material de gestión de despacho me pasa el material yo reviso que es totalmente distinta a lo que yo manejaba ¿no? entonces pregunta a otro a otro colega y también me manda otro material distinto entonces cada uno tiene un criterio distinto a lo que debería ser el la gestión o un despacho judicial moderno ¿no? en principio porque lo que yo creo que tenemos que pensar actualmente es que el poder judicial tiene que ser consciente de los primero primero de su función luego de sus destinatarios ¿no? ¿cuál es su función? la resolución la resolución judicial es su función los jueces ¿cuál es la función de los jueces? la resolución si hablo de resolución estoy refiriendo a todo tipo de resoluciones ¿no? autos decretos y sentencias principalmente que van a resolver definitivamente una causa entonces causas de diversa naturaleza civil penal laboral entre otros entonces los jueces no trabajan solo también los jueces necesitan personal a su cargo ¿no? entonces también hay un problema de déficit de recursos humanos entonces por ejemplo según el cuadro de asignación personal hasta el año 2020 no he conseguido los del 21 ni el 22 seguramente por documentos que por la pandemia han estado reservados pero para el 2020 había un total de 22 mil 60 personas contratadas para el funcionamiento de 2 mil 548 dependencias judiciales entonces se advierte que el promedio nacional de personal dependencia es de 8.66 es decir 8 personas por despacho ¿no? dicen ¿no? se dice que en Lima y Callao hay más auxiliares judiciales por despacho y la menor es la de 21 con 4 entre un promedio de 12 personas trabaja en un despacho judicial en el Callao 9 pero veo que también esta información no es la correcta porque en mi caso pues de primera instancia cuadrado o colegiado incluso yo tengo o trabajo con un promedio de 4 personas un especialista de causa un especialista de audiencia un asistente judicial el asistente del asistente y con ello y un bueno y un sexigrista ¿no? pero el sexigrista no cuenta porque el sexigrista no es personal contratada por el Poder Judicial tiene otras finales en sus opciones más más de aprendizaje entonces y así se desenvuelven los órganos profesional pero también vemos que como el nuevo despacho judicial en materia penal es distinto al proceso a los procesos civiles a los procesos contenciosos incluso a las salas donde vemos más trabajadores incluso son en las salas los asistentes que proyectan sentencias en salas ¿no? y eso llama mucho la atención incluso en el nuevo modelo procesal penal donde los jueces tienen que ser los que los únicos que tienen que resolver ¿bien? y de eso se trata el despacho judicial ¿bien? un concepto de despacho judicial normativamente o legislativamente o jurídicamente no lo vamos a encontrar no lo vamos a encontrar en la ley orgánica del poder judicial nos habla si buscamos la palabra despacho judicial nos va a hacer entender respecto al horario ¿no? el juez despacha desde las 8 hasta las 5 de la tarde un horario laboral el juez tiene que permanecer en el despacho judicial durante durante su corredor entonces pero no nos dice qué cosa es el despacho judicial la ley de la carrera judicial también nos habla lo mismo hay reglamentos de la OCDE que nos dice que el despacho debemos de gestionar los recursos que se le asigne al despacho custodiar los bienes que se les entrega para el despacho judicial entonces lo que nos está diciendo lo que nos nos dice la poca normatividad es pues que primero podemos identificar el despacho judicial como el aspecto físico ¿no? el ambiente físico donde el juez va a desarrollar sus funciones y por otro lado es la actividad la actividad judicial ¿no? algo así también como en el despacho notarial ¿no? es un despacho notarial uno va al lugar donde va el encuentro un notario el lugar donde el notario realiza sus funciones lo mismo ocurre como en el caso de los jueces el lugar donde el juez le corresponde a partir de un título ¿no? de una de una asignación designación que se le haya brindado a un juez determinado a un órgano jurisdiccional determinado y también a las funciones que va a realizar en él ¿cierto? entonces como está tan relacionado hay que tener en cuenta que existen los problemas que tenemos que solucionar dentro de nuestro despacho por ejemplo acá este es un los ejes de trabajo de los de un despacho en el nuevo código procesal penal ¿no? los casos que hay con carga cero que son los casos nuevos que ingresan con el nuevo modelo procesal penal los casos de descarga procesal los casos de liquidación y los casos que también tienen que atender para terminar la liquidación de los casos que ya han sido resueltos con el antiguo código de procedimientos penales entonces tiene que enfrentar el juez esta problemática en principio su carga su su cara y su producción en este eje que trabaja el consejo ejecutivo del poder judicial el consejo de implementación del código procesal penal se han establecido parámetros para verificar el cumplimiento de la función del órgano jurisdiccional por ello hay que tener en cuenta lo siguiente la función jurisdiccional que está está compuesta por la por la misión que tiene el juez la de resolver el conflicto es una misión porque las desde el marco constitucional es lo que se establece como deber del juez es una no solamente es un deber sino hasta un principio y un derecho si nosotros nos remitimos a nuestra constitución y vemos la el artículo 138 nos dice eso es un deber y derecho a la función jurisdiccional y están establecidos varios principios por ejemplo el plazo razonable el juez no debe dejar de administrar justicia por defecto vacío de la ley debe resolver aplicando incluso los principios generales del derecho entonces está la el de resolver el conflicto la de administrar justicia está explícita en esa función jurisdiccional pero también existen funciones administrativas que no no están contempladas en la constitución pero es porque necesitan para cumplir justamente esos fines jurisdiccionales van a necesitar de soporte de medios materiales personales para desarrollar esa función jurisdiccional que encontramos la infraestructura el despacho adecuado los medios tecnológicos adecuados el personal cualificado el que le va a dar apoyo al juez o entonces lo idóneo lo ideal en todo caso sería pues que la infraestructura el despacho los medios tecnológicos el personal auxilio jurisdiccional que se le ponga a disposición de los jueces sean lo idóneo incluido el mismo juez ¿no? entonces también hay jueces que cometen errores y se se descargan en el famoso mal llamado criterio ¿no? discúlpenme un segundito por favor un segundo ok entonces también están las malas prácticas judiciales ¿no? que ya forman parte del problema yo siempre critico el llamado no es mi criterio no puede haber criterio no existe criterio jurisdiccional el juez aplica el derecho o lo aplica si lo aplica bien o lo aplica de manera incorrecta solamente de manera correcta incorrecta no hay otro aspecto no puede existir criterio una decisión judicial puede dañar vidas sencillamente entonces no por criterio uno va a dañar la vida tiene que haber responsabilidad entonces cuando uno dice no es mi criterio ya lo resuelve así amparándose en el criterio porque a veces muchas veces simplemente se recurre al término criterio por el propio desconocimiento de los juez bueno ya sé mi criterio bueno se trata de defender que ha sido un criterio cuando es un error inicial pero eso es otro tema podemos dejarlo de un lado entonces la función jurisdiccional también requiere de función administrativa están enlazados ¿qué es el despacho judicial entonces? el despacho judicial conjunto de elementos personales materiales que sirven de soporte al juez para el ejercicio de su función jurisdiccional estos medios van a ser necesarios y se tienen que gestionar es decir se tienen que administrar manejar adecuadamente bien siendo la clave para que la justicia funcione es lo que esperamos que la justicia funcione queremos que llegue el destinatario la decisión final la importancia de una gestión del despacho judicial como vimos desde la problemática la legitimidad social de la justicia la legitimidad los ciudadanos tienen que confiar en el poder judicial si no vamos a tener que regresar en algún momento ojo que ya hay voces que dicen oye ¿por qué tanta delincuencia? ¿cómo es que en otros países se autoriza por tararnos y acá en Perú no? entonces si ya no nos va a defender la policía el poder judicial el ministerio público entonces los ciudadanos también debemos de portar armas de fuego para defendernos ¿no? entonces miren que ya estas voces se escuchan en los congresos en el congreso ¿no? ahí está el partido incluso el partido oficialista y congresistas que están proponiendo o lo están teniendo en el debate ¿no? que a veces se buscan soluciones fáciles porque no hay capacidad de solución ¿no? no hay capacidad no se le ocurre que voy a hacer entonces no te puedo ayudar defiéndete solo ¿no? ese es el mensaje cuando hay una incapacidad y pero lo ideal es pues que más bien los ciudadanos ¿no? confíen en sus instituciones y no solamente que cobrar la confianza sino que la confianza se tiene que que generar a partir del buen trabajo que se hagan las que hagan las instituciones la policía el Poder Judicial el Ministerio Público entre otros ¿no? los ciudadanos tienen que percibir el funcionamiento de la justicia en relación a los rasgos que son esenciales como independencia imparcialidad eficacia calidad es decir procesos rápidos adecuados que les que les tengan por satisfecho una necesidad ¿por qué recurro voy a al Poder Judicial? porque tengo una necesidad ¿no? porque quiero desalojar un inquilino a través del Poder Judicial de repente es un nuestro país ¿no? en nuestro país generalmente por el la mayoría de las de las personas que arriendan vivienda tienen inquilinos la mayoría muchas veces son incluso adultos mayores ¿por qué? porque el sistema de pensión siempre ha sido precario entonces muchas personas nunca han confiado en el sistema pensionario más bien han confiado en ahorrar comprarse una casa y ahí hasta se ha acuñado frases ¿no? dice para mi vejez ¿qué? para tu vejez si de eso siquiera viviré viviré de mis alquileres ¿no? escuchado yo esto es común en nuestro país ¿no? entonces hay mucha gente adulta mayor más de los 60 años que debería de percibir su ofensión o que con ello complementan sus precarias pensiones de jubilación son los principales arregladores y son también los principales demandantes de salud tienen una necesidad son sus ingresos se ven mermados su ingreso diario se ven mermado la madre que recurre para pensión de su hijo o de que está ingresando al colegio seis años necesita ese niño estudios ¿no? entonces tiene una necesidad que satisfacer la mayoría de los casos judiciales son necesidades y necesidades de índole económico índole económico que sirven incluso que pueden que repercuten directamente en la economía del país ¿no? en la economía y el desarrollo del país un niño que no tiene pensión alimenticia sencillamente es un niño que no desperdiciado un niño que irá a duras penas al colegio si es que si es que todavía la madre puede hacer ese sacrificio si no sencillamente no estudiará lo veremos limpiando parabrisas vendiendo caramelos en las calles repercute en las en la economía del país la economía de los de los ciudadanos y esto es un problema que tenemos que ser conscientes los que administramos justicia importancia entonces de la gestión efectos de la legitimidad social la desconfianza en la administración de justicia hace perder el sentido del estado de derecho el equilibrio de poderes quien va a confiar en una administración de justicia que es lenta corrupta efectos del desarrollo económico hay inseguridad jurídica el mal funcionamiento de la administración de justicia genera un efecto restrictivo de la economía como les explicaba el ciudadano que no se conforma con la solución del conflicto quiere que se efectúe bajo los principios de independencia agilidad y trato adecuado ahora también la corrupción genera más corrupción si es que el poder judicial no funciona imagínense que sea como la cola de un banco y ustedes han visto que en la cola del banco alguien siempre quiere zamparse siempre le dicen ponte la cola haga su cola no vemos eso a diario lo mismo funciona en el sistema de administración de justicia alguien que no tenga acceso a la justicia que es lo que va que es lo que va a buscar va a buscar acceso por la puerta trasera va a buscar acceso a la corrupción a lo fácil para llegar más rápido va a ofrecer dinero para que su caso avance entonces esa falta de transparencia la lentitud va a generar la corrupción veamos al tema principal ¿qué es la gestión de despacho judicial? la utilización es un tema muy sencillo en realidad la utilización de todos los elementos necesarios para que juega responda al conflicto conforme a las exigencias sociales de manera pronta adecuada la justicia orientada a las necesidades del ciudadano acá hay un un punto muy importante si nos damos cuenta al comienzo les decía que no existe normas no existe directivas incluso del propio poder judicial el poder judicial tiene una una unidad que forma parte incluso del consejo ejecutivo del poder judicial del más alto órgano del poder judicial que se llama la unidad de gestión de despacho judicial unidad de gestión de despacho judicial pero ellos hasta el momento nunca han emitido ningún documento para indicar a los jueces como debe ser un despacho judicial como deben atender pero que es lo que si tenemos los jueces tenemos un récord de producción y ahí es un cuello de botellas nosotros en mi caso por ejemplo en el callao un promedio de 220 casos anuales tenemos que resolver esa es la producción la meta hasta cuánto nos es aceptable hasta 180 180 casos se quiere decir que durante el año durante los 12 meses o 11 meses incluso febreros vacaciones las famosas vacaciones judiciales entre los 11 meses deberían de ingresar 220 casos y se debería de resolver al menos 180 casos quiere decir que por lo menos al mes tendrías que resolver unos 15 15 expedientes es decir emitir sentencia cada dos días algo así estoy estoy haciendo mi caso entonces pero no las causas se resuelven en un día o dos días si bien es cierto el código procesal penal que da la idea que un caso ingresa a las 9 de la mañana y termina hasta las 5 sentenciando pero muchas veces no funciona así entonces de esto hay que ser conscientes porque no hay una norma que te diga cómo tendrías que resolver durante el día las normas revisas y tienen plazos el código procesal nos indica oye tiene que iniciar el juicio convocar la audiencia instalarla y hacerla para que imita sentencia por la tarde esa es la idea que tenía el legislador sin embargo pues no ha contado con que en el poder judicial no hay notificadores o los recursos para notificar son ciertos los sistemas de comunicación entre a los particulares es difícil hay personas que no se les ubica en sus domicilios hay personas que no actualizan sus domicilios no tenemos registros telefónicos hay bastante brecha digital hay personas que no utilizan correos electrónicos o no saben utilizar sencillamente hasta el propio celular ¿no? principalmente adultos adultos mayores de 50 a 60 años es un problema hay una brecha digital y eso que estamos por ejemplo en la experiencia que les doy aquí aquí me callao imagínense a otras a las provincias donde tenga difícil acceso a internet difícil acceso a internet eso genera pues un problema que no no está descrito en nuestro código procesal penal o el código procesal civil entonces hay que el despacho la gestión del despacho judicial prácticamente se basa en las buenas prácticas se va a avanzar en las buenas prácticas entonces toda esta utilización de las buenas prácticas nos lleva a unos ejes básicos para la gestión son una especie de decálogos que vamos a ver y que esto nos serviría para afrontar los procesos por ejemplo la calidad referido que el servicio que se preste satisfaga las necesidades del usuario justiciable en la calidad que se mide se mide la transparencia que la decisión sea clara sea inteligible haya acceso a la justicia la condición del juez sea receptivo hay una responsabilidad en su horario en el cumplimiento de sus plazos en que sus decisiones que hayan tomado se cumplan la transparencia el perfil del juez también tiene que ser transparente desde el mismo perfil del juez transparente en sus claves en sus decisiones evitar las resoluciones en despacho que luego salen decisiones sorpresivas entonces la calidad tiene que ver mucho también por la condición o la preparación del magistrado muchas veces bueno estamos viviendo un fenómeno de ausencia de jueces que viene desde la desintegración del CNM en el año 2018 desde el 2018 no hay concursos para jueces ni fiscales no para bueno hay un concurso actualmente pero no creo que no pasan de los 20 plazas para los cerca a los dos mil plazas que son a nivel nacional entonces ha cabido un problema cuando estuvo el consejo ejecutivo de poder judicial en el año 2016 uno de los consejos se atrevió a bajar el puntaje definió los puntajes mínimos alcanzar en los concursos primero yo me acuerdo en el año 2010 que cuando yo postulé para fiscal adjunto en ese tiempo las drogas el puntaje mínimo para probar era 80 tenías que aprobar 80 preguntas de los 100 no bueno felizmente en Grecia pero luego de ese año bajaron el puntaje y dijeron 65 el puntaje mínimo debía ser 65 y esto porque porque sencillamente había muchos que no llegaban al puntaje entonces habían unos cuantos que si ingresaban unos pocos que se ha desperdiciado allá allí que se ha desperdiciado se ha desperdiciado calidad y se ha optado por buscar un poquito más de la mitad que es mitad mitad es mediocridad de donde viene la palabra mediocridad del medio término medio entonces se ha preferido la mitad 66 punto poquito más de la mitad de 50 un poquito más se ha preferido ese 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 nivel o sea que hoy tenemos fiscales que han alcanzado 66 o fiscales que han alcanzado sus 66 punto 6 de puntaje mínimo entonces yo creo que acá también la exigencia tendría que ser desde los filtros de selección ¿no? eso hace pues que las personas se preparen o se vengan preparados ya bastante tiempo ¿no? y no sea a ningún albenedizo que aprobó y ahora si llega al despacho judicial pero no sabe cómo desenvolverse porque ya no tiene mayor conocimiento falta pues el casi 40% de conocimiento para tener un conocimiento cabal ¿y dónde queda el principio de Yulianovicurian? ¿no? ¿dónde está el conocimiento del juez? se desperdició ya no interesa entonces el conocimiento del juez implica mucho en todo el desarrollo de la gestión del despacho judicial tiene que ver mucho también con la eficacia con lograr o hacer efectivo un propósito mejorar la respuesta judicial una respuesta implica preocupación por el gasto público implica que haya una justicia eficaz un control de crimen delito garantiza la seguridad de las personas busca tutelar los derechos de las personas y empresas si se quiere pero en todo caso ¿qué es lo que se quiere? que el juez aplique directamente en su conocimiento y resuelva pronto el caso si un juez está preparado va a lograr resolver pronto rápidamente un caso porque está familiarizado con la ley está familiarizado con con la con el raciocinio que tiene que imperar en la resolución del conflicto judicial ¿cómo se mide entonces la eficacia de la justicia? por la rapidez entonces para ser rápido tengo que tener escribir cualquier barbaridad no necesariamente sería un despropósito entonces como me refería hace un momento nos piden una tabla de producción para medir la rapidez y la efectividad real de las resoluciones judiciales ¿dónde quedaría? ¿qué garantizaría que efectivamente esa decisión que lo he emitido rápido va a ser también ejecutado rápido? garantizaría que esa decisión sea correcta esté bien fundamentado en términos jurídicos o jurisdiccionales motivados que es un mandato constitucional o es un deber de juez y además es un derecho de todo ciudadano que la decisión esté motivada en derecho entonces si los jueces cometen error escriben cualquier toman cualquier decisión sin una debida motivación por hacerlo rápido de nada serviría porque los órganos jurisdiccionales superiores anularían su sentencia eso es lo que ocurre ¿no? hay un gran número de decisiones anuladas nuevo juicio nuevamente regresarán al juicio cosa muy distinta es que a la sala no le parezca la decisión y pueda reformarla y resolver en el caso lo peor es que la sala advierta vicios de motivación y declare nula la sentencia generalmente va a declarar nula la sentencia porque hay un error en el error en el juridicando entonces va a haber un error y el error es atribuible directamente al conocimiento de los jueces ¿cómo mejorar entonces la gestión del despacho? una visión integral no solo lo jurídico sino también hay que ver el problema que genera la inconsecuencia judicial el principio de colaboración todos estamos comprometidos diversas instituciones también no solamente como decía no solamente es un problema de los jueces y fiscales sino también un problema de nuestra población misma ¿no? porque tenemos tantos casos también es atribuible a la calidad a la educación que se le transmite a las personas necesitamos un cambio entonces cultural cambio de hábito hay que tener una perspectiva multidisciplinaria hay soluciones que se tienen que enfrentar ¿no? desde el punto de vista de la prevención de los conflictos conflictos de divergen de los conflictos penales conflictos civil laboral familiar entre otros y la gestión del conocimiento mejorar las capacidades de los jueces compartir experiencias de los jueces que ya tienen varios años o ya tienen de repente han podido tener un desarrollo en su carrera judicial y ocupan otros cargos mucho más altos o de otra jerarquía los pilares del despacho judicial el primer pilar la modernización procesal el procedimiento judicial adecuado moderno no solamente los jueces utilizan la mano no solamente van a hacer una labor de tipeo sino también van a recurrir al uso de los medios tecnológicos diversos medios de comunicación para buscar rapidez en sus decisiones rapidez en que se tome conocimiento de ello por ejemplo respuesta rápida al delito comunicaciones a través de el expediente judicial electrónico alertas de plazos sistemas de gestión documental principalmente el uso también de lo que estamos usando hoy de tecnología para la comunicación y todo ello debe ser el provecho del sistema de administración de justicia no se puede quedar al lado así como la medicina adopta la tecnología y la ciencia para buscar o innovarse también el despacho judicial también los abogados tienen que hacer lo mismo pero no solamente los jueces también justamente las otras partes del abogado fiscal la policía eso también está relacionado a lo que llamamos modernización organizativa la propia organización de los juzgados modernos con una en una fase externa los tipos de juzgados especializados ubicación etcétera los juzgados tienen que ser accesibles a las personas accesibles a diversas necesidades internas medios materiales personales adecuados modernización tecnológica la tecnología los sistemas informativos y además nuestra normativa nuestras normas tienen que estar actualizadas tenemos código de procedimientos civiles de que año del 84 ya tiene que reformarse el código así como se ha reformado el código del 40 hace casi 20 años también necesita reformarse ahora el código procesal civil porque nos hemos dado cuenta que la oralidad la oralidad es un gran recurso es un gran aliado de los jueces la oralidad podemos resolver por ejemplo sentencias de un caso de un proceso inmediato en dos o tres horas un caso judicial que antes nos llevaba meses o años incluso gracias a la oralidad entonces eso permite pues que los procedimientos judiciales se modernicen el proceso penal es uno de los que aún así todavía vemos deficiencias pero también vemos bastante avance con lo referido a las cargas judiciales hoy por ejemplo contamos con 220 nuestra meta 220 pero imagínense 5, 6 o 7 años atrás la meta era mil no podías ni fijarte metas siquiera porque sabías que los casos eran infinitos en terminado un despacho judicial conforme al nuevo código procesal no puedo procesar penas el bueno hay normas administrativas pero principalmente reglamentos de administración del nuevo despacho y de las causas para juzgados penales salas penales me refiero a la resolución administrativa 014 del 2017 emitida por consejo ejecutivo del poder judicial este reglamento lo que ha hecho es dividir el despacho judicial en dos aspectos un aspecto netamente jurisdiccional y un aspecto administrativo todo lo que tenga que ver la administración la gestión de los recursos está a cargo de la administración o del administrador mientras que lo que tenga que ver con la función jurisdiccional está a cargo netamente de los jueces entonces esta organización se basa en la especialización de funciones por eso ahora tenemos un administrador los jueces el personal jurisdiccional cumple función administrativa no jurisdiccional porque a ellos no les corresponde emitir resoluciones no les corresponde en más ni siquiera les corresponde proyectar en esta resolución administrativa 014 del 2017 no está que los 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 asistentes o los especialistas de causas tengan que proyectar sentencias proveen lo que les corresponde por ejemplo un especialista de causa que lo que tiene que hacer que resolución tiene que proyectar tiene que hacer el auto de citación a juicio por ejemplo en un caso de juzgado unipersonal o colegiado y el juez firmará en el sistema y se notificará pero no le va a corresponder hacer un proyecto de sentencia o no le corresponderá hacer un proyecto de de prisión preventiva al especialista de audiencia al especialista de causa entonces hay un trabajo en equipo ciertamente pero cada uno cumple sus funciones el nuevo despacho entonces cuenta con el área jurisdiccional y el área de apoyo jurisdiccional por ejemplo los juzgados de investigación preparatoria tendrán sabemos que ellos están integrados por jueces cuya competencia está definida en el código tenemos los juzgados unipersonales pero todos ellos con competencias definidas con competencias definidas en el código en la ley en el código procesal lo mismo de los juzgados colegiados entre otros y la sala superior y en el área de apoyo jurisdiccional está la administración la unidad de apoyo de causas jurisdiccionales los hay personal que son coordinadores los que verifican que la carga sea equitativa para que ingresa para que ingrese equitativamente a todos los órganos jurisdiccionales para que controlen los plazos controlen incluso ya labores de control de personal jurisdiccional de asistencia entre otros está un equipo que se encarga de la realización o todo lo que tenga que ver con la con la preparación de audiencias hay un área encargada de atención al público ciertamente que hay gente personas o justiciables que van a querer que entrevistarse con los jueces pero en esta medida ya se limita porque primero va a haber personas que sí van a atender al público directamente le van a dar información que lo pueden brindar directamente recurriendo al sistema o un tema que me hace parte es una información rápida que muchas veces las personas por su desconocimiento quieren que sentirse quieren que el juez todavía los atienda entonces el juez ya no lo atiende porque su horario de atención de juez es de 8 a 9 ya no lo puede atender se quedaron ahí sin atención pero tiene que haber gente o ya lo hay que el que atienda le ponga al corriente de sus asuntos a los justiciables también hay unidades de comunicaciones de personas que puedan recibir documentación distribución de notificaciones entre otros unidades de custodia de grabación de expedientes un registro aquí pueden pedir copia del expediente judicial directamente copia de un audio copia de un video la unidad de soporte técnico es el encargado entonces de brindar asistencia el manejo de equipos computador laptops entre otros como reflexión la reflexión formulación de las bases del modelo estratégico constituye la guía que marcará la pauta para la operación y consolidación del código de procesos penal en los próximos años bajo una visión temporal proyectada a futuro la misión es solucionar de manera efectiva progresiva con máximos niveles de eficiencia y calidad las controversias penales dando respuesta a las expectativas ciudadanas con personas calificadas y comprometidas con la transformación del sistema de justicia penal ¿cuál es la visión? entonces ¿qué es lo que esperamos? un sistema procesal de referencia integrado sostenible que consolide la reforma penal en el país y consiga la plena confianza en la sociedad en los servicios de justicia penal pero este es en el ámbito directamente penal lo mismo tiene que ocurrir en otros ámbitos hoy tenemos ya vigencia del código en Lima en Lima Norte Lima Sur en Callao en el resto de todos los distritos judiciales pero lo que implica una reforma procesal es lo que siempre se ha buscado desde los años ochenta cuando este código había sido inspirado había sido inspirado justamente para garantizar los derechos fundamentales la visión del ciudadano la previsión de los servicios el sistema de justicia es un servicio que se le brinda a la comunidad tiene que haber actuación transparente de los actores de sistema de justicia por eso que se prefiere la oralidad para que puedan desenvolverse se espera que todos los que participan tengan la calidad suficiente tiene que ver una eficiencia en la utilización de los recursos del estado poco recurso como vemos mejoramiento continuo de la calidad la integración y coordinación interinstitucional orientación a resultados el resultado es el que el ciudadano percibe entonces con ello el primer tema sobre gestión de despacho si habrá alguna duda para continuar con el siguiente tema o alguna pregunta vamos a continuar entonces rápidamente con el otro con el otro tema redacción de documentos administrativos judiciales hay que tener en cuenta que ya hace muchos años ya hasta ya resultaba la di señalar que el estado ha ingresado en la era moderna esto es un tema global mundial que no podría ser ajeno a nuestro medio y así ha tenido que regularse también nuestras legislaciones así que vamos a encontrar bases normativas el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivos de documentos el decreto legislativo 1013 que por lo menos de simplificación administrativa el decreto legislativo 1412 que aprueba el gobierno digital el decreto supremo 0711 que aprueba la metodología de simplificación administrativa y también dispone emite disposiciones para la implementación para la mejora de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad hay una resolución de la secretaria de gobierno digital de la PCM que aprobó el modelo de gestión documental en el marco del decreto legislativo 1310 del sistema de modernización del estado y también por parte del poder judicial los primeros elementos de imagen corporativa del poder judicial desde el 2011 pero en el 2019 aprueba el sistema de gestión documental y también en el 2019 aprueba una directiva que se llama lineamientos para la utilización de estos documentos que son utilizados en las distintas comunicaciones que va a tener el poder judicial ahora ¿por qué hablamos de modernidad? cuando hablamos de documentos judiciales nos hacemos una remembranza de lo que teníamos en el Palacio de Justicia no sé si alguna vez ustedes hayan concurrido allí y encontramos unos libros grandotes un libro de un tamaño de una mesa donde el secretario notaba todos los incidentes no había forma de custodiar no había una cultura de custodiar documentos y menos una cultura de transparencia se notaba justamente en el libro para dejar constancia que es lo que contenía un documento muchas veces se hacía hasta transcripciones de un escrito ¿por qué? porque se podía perder el documento se podía extravear se podía traspapelar pero entonces si no hay el documento recurrían a ese libro que era una especie de soporte y podían tomar la decisión pero esto no ha pasado hace mucho me acuerdo cuando estaba yo hacía mis prácticas en el Poder Judicial así funcionaba así así como ha sido y bueno no es que tampoco sea tan mayor o tan viejo pero les hablo del año 2005 del año 2005 cuando estaba en los últimos años de derecho así funcionaba el Poder Judicial bueno pero hoy ya vamos a quizás ya no encontremos esto pero lo que sí vamos a encontrar son sistemas sistemas de gestión documental encontramos sistemas donde se registran y quedan incluso escaneados los documentos así que en este sistema de administración o de gestión documentaria encontramos por ejemplo los responsables primero la gerencia de informática el área de trámite documentario la Secretaría de Gerencia General y cada funcionario y servidor público es responsable de la documentación que emite y la documentación que recibe entonces por eso es muy importante conocer también el tema de la gestión documentaria ahora según esta directiva de disposiciones para la elaboración de documentos normalizados en el Poder Judicial en la directiva 06 del 2019 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial todos los documentos todos los documentos tienen que tener todos estos elementos más o menos son 25 elementos primero el encabezado de página ¿a qué se refiere? el membrete que usamos escudo de la república el escudo del Poder Judicial o el logo del Poder Judicial la denominación del año en curso el número del documento siglas de comunicación escrita dependiendo del documento puede ser un oficio número de oficio número de memorándum número de informe las siglas de comunicación escrita siempre vemos los números de los documentos acompañados de algunos de algunos de algunas letras en mayúscula que son las siglas por ejemplo SJJ Corte Superior de Justicia CUNIN SLASH tal persona entonces esas siglas de comunicación solamente son las que tienen autorización por ejemplo yo no puedo hacer no puedo escribir un documento con esas siglas si no tengo autorización porque yo no represento ninguna autoridad a mí por ejemplo en mi juzgado puedo emitir un oficio y si puedo poner mis siglas porque mi juzgado es colegiado entonces no si yo soy pues de unipersonal pongo las siglas del primer juzgado unipersonal de Lima entonces ya no necesito poner pues mis siglas de mi nombre en cambio si hay órganos colegiados o hay varios funcionarios en las dependencias en ese momento si se pone el asunto el asunto el tema que se va a tratar las referencias de repente es es una comunicación que ha surgido de algún otro de algún pedido de algún oficio de algún memorándum que referencia de dónde ha nacido el tema que se va a tratar en el documento fuente o tamaño la fuente ya no usamos según esta directiva ya no usamos Times ahora usamos el Arial escribimos en Arial 10 como es un sistema basado en Word obviamente es automático las citas textuales también se formulan en el sistema que permite el Word en cursivas entre comillas resaltados también cuando se permite obviamente el sistema que estamos manejando principalmente en Microsoft permite resaltar pero a veces hay cortes también que tienen no utilizan el Microsoft utilizan algún otro programa documento de ofimática lo pueden usar respecto a lo que les permita la aplicación la ortografía y gramática exige la directiva tener buena ortografía la gramática una revisión no no todos los órganos jurisdiccionales existe un corrector de estilo lo que sí encontramos corrector de estilo es en la suprema vamos a encontrar personas que antes de la publicación de las casaciones le dan previa revisada para verificar que esté correctamente usada la ortografía y gramática porque son documentos que van a ser publicados recuerden que las casaciones se publican en el diario oficial del peruano entonces siempre pasando por una corrección estilo incluso también los documentos que van a ser generalmente publicados entre esto ocurre entre órganos de más alto nivel presidencia de poder judicial una carta dirigida por esta entidad al presidente de la república al presidente del congreso de la república por ejemplo porque son documentos que trascienden al público se siempre pasa pero eso no quiere decir pues que los demás estemos autorizados a cometer errores ortográficos o gramáticos no tiene nada que ver el estilo de relación está permitido que se puede realizar los cuadros y cifras y cifras estadísticas está permitido que se introduzcan imágenes mención a documentos recibidos emitidos o publicados para evitar también que se haga uso de copias o plagios en algunos informes sin hacer referencia a un autor sin hacer referencia a la institución que ha emitido opinión al respecto los anexos o adjuntos siempre tienen que ser precisos la paginación es importante cuando hay documentos de varias páginas verifico principalmente según esta directiva exige que tiene que indicar el formato de páginas y la página que nos encontremos por ejemplo si el documento es 5 páginas y estamos en la página 2 podemos verificar que es la página 2 de 5 cosa que puede permitir verificar que no hay documentos o folios extraviados o perdidos o que falte datos del destinatario también acá existe una exigencia primero el nombre el destinatario siempre se exige que sea nombre propio nombre y apellidos completos seguida del cargo del cargo del destinatario la mención de su de su de su grado doctor director ingeniero abogado que se yo luego el documento con copia a quien también se dirige eso para la parte final y la firma pero no termina el documento o las exigencias en la firma vemos los vistos a veces hay documentos que requieren una visión una previsión de un jefe inmediato los vistos generalmente lo dan el jefe inmediato para que a su vez este jefe inmediato pase a otra área u otra dependencia de mayor nivel o igual igual jerarquía las siglas de responsabilidad ustedes han visto al final del documento siempre en el inferior izquierdo están primero en letras mayúsculas la persona que firma el documento las siglas o sea las iniciales de las personas que firman el documento con un slash seguida de siglas en minúsculas de las iniciales de las personas que firman o la polla incluso puede haber tres, cuatro sin embargo lo único los únicos que tienen mayúsculas son las personas que firman el documento la dirección donde provino hay casos donde hay votos singular o en discordia depende puede haber un informe o puede haber incluso una resolución o una resolución administrativa bien pero esas exigencias ahora se tienen que volcar en los documentos ¿qué tipo de documentos encontramos en el poder judicial? primero las actas las actas son documentos en los cuales se plasma lo ocurrido o acordado en una reunión de trabajo bien este es en el ámbito administrativo que se empeña también el poder judicial ¿quiénes son los emisores autorizados? ¿quiénes participan en el acta? emiten los servidores o funcionarios participantes en la reunión de trabajo bien entonces al final les voy a dejar yo la directiva para que puedan descargarlo de un enlace también está allí los modelos de los documentos la agenda ¿qué documento es la agenda? la agenda es un documento que se utiliza para señalar obviamente el tema de la reunión ¿quién lo va a elaborar? el que emite el funcionario es el servidor que está convocando a una reunión de trabajo voy a convocar una reunión de trabajo que se va a tratar en la reunión luego tenemos la ayuda a memoria otro documento utilizado en el que hacer administrativo de poder judicial que es la ayuda a memoria documento descriptivo que tiene por objeto hacer una reseña de hechos o datos necesarios para la toma de decisiones describe un objeto ¿quiénes son los emisores? lo elabora o emite en un servidor funcionario conforme a su competencia ¿qué quiere decir a quien se le haya encargado realizar la ayuda a memoria puede realizar cualquier servidor funcionario público que se le haya pedido o se le haya o incluso se encuentre en sus funciones realizar descripciones o reseñas de hechos o datos para tomarse para tomarse decisiones otro documento común principal también es la carta es el documento utilizado para comunicarse con los administrados personas naturales o jurídicas que no forman parte de la administración pública ojo y acá tengan en cuenta esto que no que el destinatorio son personas que no forman parte de la administración pública porque si forman parte de la administración pública el documento que se tiene que emitir es un oficio como lo vamos a ver más adelante luego los emisores autorizados ¿no? ¿quién es la carta? ¿quién emite la carta? un funcionario hacia una persona natural un administrado una persona jurídica no gubernamental luego tenemos la hoja de envío la hoja de envío también es un documento que se utiliza para derivar un documento por un flujo determinado impulsando su trámite y también sirve como para dejar constancia cuál es el tracto que se está siguiendo para la atención de un pedido la hoja de envío incluso se puede hacer seguimiento esto permite el sistema de gestión cuando uno ingresa al sistema de gestión documentaria lo primero que hace es buscar la hoja de envío para saber qué personas han dado atención porque muchas veces un pedido tiene que pasar por varias manos la burocracia del sistema administrativo entonces uno ya puede saber por qué en qué manos ya pasó y en qué estado ya está el documento quienes se emiten este documento un servidor funcional hacia otro servidor o funcionario luego tenemos el informe es un documento más común el informe que se solicita a cualquier persona al funcionario o servidor público que es un documento expositivo a través del cual se examina hechos derechos o asuntos técnicos respecto a los cuales se emite opinión técnica y o legal cual es remitido al órgano y unidad orgánica correspondiente quienes se emiten estos documentos elabora o emite un servidor o funcionario conforme a su competencia tenemos el informe técnico que es el documento expositivo a través del cual se examina asuntos técnicos respecto a los cuales se emite opinión técnica y lo cual es ser remitido al órgano y unidad orgánica correspondiente ¿quiénes son los emisores autorizados? el servidor o funcionario público en el ámbito de sus competencias a quienes incluso se les haya solicitado o también por su propia competencia tiene que emitir un informe técnico memorando así que de repente necesitan un ejemplo y me avisan por favor en el chat si es posible sino que ya para no alcanzarlo voy a hacerlo un poco más más rápido el memorando memorando es lo que siempre se ha estilado dentro de la administración este es un documento común que se transmite entre dependencias se comunica a un órgano o una unidad orgánica es también un documento mediante el cual el funcionario imparte disposiciones administrativas o hace de conocimiento asuntos de interés general mediante un memorando se puede comunicar incluso el despido de una persona mediante el memorando se le puede comunicar que su su contrato laboral no ha no ha sido renovado o también mediante un memorando se puede comunicar una orden una orden o una llamada de atención o tan solamente hacer algunas precisiones quienes emiten este documento funcionario o sea un servidor o funcionario independiente jerárquicamente lo hace otro funcionario del mismo nivel o superior jerárquico luego tenemos el memorando circular esto también muchas veces no sabemos por qué qué implicancia tiene los memorándum circulares si tienen el mismo efecto a veces incluso a mí mismo me ha pasado que yo recibo documentos circulares y al no bueno al no estar dirigido directamente a mi con nombre y apellidos completos a veces lo pasamos por alto pero sin embargo el hecho que no esté dirigido a tu nombre no quiere con tu nombre no quiere decir que no sea un documento dirigido hacia ti entonces ¿a qué se refiere este documento? es un utilizado para comunicarse con otros órganos y unidades orgánicas agrupando los destinatarios por categorías o cargos sin necesidad de individualizarlos por nombres pero está también dirigido porque son asuntos que los comben conforme a sus competencias ¿no? ¿quiénes son los emisores autorizados? lo mismo que el memorado anita un funcionario hacia un servidor o funcionario independiente principalmente o hacia un funcionario de su mismo nivel superior jerárquico en algunas circunstancias ¿no? cuando se pone o se hace de conocimiento asuntos de interés general memorándum múltiple es distinto al memorándum circular memorándum múltiple es utilizado para comunicarse con otros órganos y unidades orgánicas es también un documento entre el cual se imparte disposiciones administrativas o se hace conocimiento de asuntos de interés general quienes están autorizados permite un funcionario servidor hacia un grupo de servidores o funcionarios dependientes jerárquicamente o hacia otros funcionarios a su mismo nivel superior jerárquico ¿no? ¿cuál es la diferencia entonces memorando circular múltiple? generalmente el circular lo hace un superior jerárquico ¿no? porque los oficios circulares no requieren los documentos circulares oficios o documentos múltiples no requieren respuesta simplemente requieren que el destinatario conozca de su contenido mientras el memorándum múltiple a veces se pide se pide respuesta en ellos entonces por ejemplo se podría poner ahí memorándum múltiple que todos los órganos jurisdiccionales que han recibido habeas corpus provenientes de tal persona a veces a veces son soniáticos informen a la presidencia ¿no? entonces está dirigido a un número indeterminado pero esto sí tiene un cargo a cumplirlo ¿no? a poner a devolver la información el oficio ¿no? el oficio es documento dirigido a otra entidad de la administración pública principalmente es una comunicación entre entidades y luego también a órganos jurisdiccionales como los órganos jurisdiccionales son independientes entre sí por ejemplo el primer juzgado unipersonal para comunicarse con el segundo juzgado no le va a mandar un memorándum no le va a mandar una carta o no le va a mandar un informe lo que le va a mandar es un oficio son órganos distintos entonces si el poder judicial quiere ordenar de repente levantamiento de algún secreto de las comunicaciones por ejemplo no enviar un un oficio a a la compañía telefónica ¿no? puede hacerlo mediante una carta adjuntando la resolución judicial pero si puede mandar un oficio tranquilamente cuando son entidades de la administración pública poniendo conocimiento una resolución judicial a la municipalidad a cualquier entidad que forme parte del estado el oficio siempre permite un funcionario hacia otra institución entidad de la administración pública o hacia otro órgano del poder judicial como la gerencia general corte suprema de justicia entre otros el oficio circular algo así como memorando circular documento dirigido simultáneamente a varias entidades de la administración pública o hacia otros órganos agrupando destinatarios sin necesidad de inmovilizarlos por nombre quienes lo emiten un funcionario hacia otras instituciones o entidades de la administración pública o hacia otros órganos del poder judicial por ejemplo un oficio circular que puede emitir el INPE comunicando disposiciones para recepción de documentos o informe de sus canales de comunicación y emite para varias cortes o todas las cortes de la república entonces puede emitir inmediato un oficio circular oficio múltiple tiene un parecido el oficio múltiple dirigido simultáneamente también a la administración porque generalmente los oficios múltiples siempre son los que requieren respuesta que van a provocar que se te dé una respuesta lo emite un funcionario hacia una institución de la administración pública o hacia otros órganos de poder judicial en general también tenemos otro tipo de documento que es el proveído proveído generalmente en los actos de administración son las disposiciones o las pequeñas resoluciones que se pronuncian sobre algún trámite o una petición secundaria occidental en el marco de un procedimiento administrativo impulsando su trámite por ejemplo una persona que haya solicitado una constancia de trabajo el que recibe está dirigido solicito señor jefe de personal entonces el jefe personal hará un proveído incluso lo puede hacer lo que se lo que se estima se hace en el en el reverso del documento y en el reverso del documento eso se llama proveído pero ahora en el sistema de gestión documental ese proveído tiene que estar digitalizado si ingresa el documento uno lo revisa en su bandeja y hace el proveído inmediatamente un atendido con proveído incluso el proveído está atendido y lo manda conmemorando hacia el secretario le dice hoy atenderlo el proveído y le manda con una hoja de envío entonces el secretario de la oficina de recursos abre su bandeja y va a encontrar ahí que un documento le ha sido dirigido hacia él va a encontrar quien le saque el emitido y los documentos entregados con ello bueno también existen otros documentos que puede tramitarse en el sistema de gestión documental pero ya son aspectos más secundarios esto es lo principal si tienen alguna duda estoy lleno a responder todavía quedan unos unos minutos de todas maneras solamente les do muchas gracias espero no haberlos cansado ni aburrido muchas gracias gracias Estimado Dr. Guino, el Instituto de Formación Fíjica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada del día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos que viene organizando el Instituto Magíster. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Más bien, allí la estoy agendando, dejando la directiva que es la de 2019 sobre documentos. Ahí van a encontrar los diversos disposiciones que se han hecho para todos los documentos. Muy, muy, muy sencillo, muy fácil. Pero tengan en cuenta que ahora el sistema es en gestión documentaria. Está informatizado, se podría decir. En este caso, les doy nuevamente muchas gracias y las diapositivas les haré llegar al Instituto Magíster para su discusión ante ustedes. Muchas gracias, curación. Un abrazo. Muchos éxitos.